Tener presente el verdadero sentido de las posadas, recordando los acontecimientos previos a la Navidad, pidió el Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Monseñor Enrique Sánchez Martínez. Sánchez Martínez, acompañado por sacerdotes, sostuvieron una convivencia con medios de comunicación en donde resaltó que es necesario estrechar los lazos de familia, que oremos juntos para el Adviento y la Navidad y que oremos por Nuevo Laredo. Líder Web, José Luis García